Ser capaz de pensar como las personas de la tercera edad, andar con ellos, sentir juntos sus problemas. Eso nos demuestra que su calidad de vida va mucho más allá de una ley de seguridad social o una atención médica. Ellos y ellas ahora no levantan ágilmente las piernas. Muchos usan bastones y desgraciadamente pocas aceras y calles mantienen el nivel original. Tienen la dicha de vivir muchos años, pero eso también les da limitantes. Por tanto ahora, más que nunca, hay que pensar que todas las construcciones deben estar sin barreras arquitectónicas. Se aumentaron las pensiones, la edad de jubilación también, pero los servicios de atención a domicilio deben ampliarse y con nuevas características, porque o trabajamos y aportamos a la sociedad o cuidamos a los padres. Los servicios de geriatría en la atención primaria a nivel comunitario no puede ser de una vez a la semana. Las personas de la tercera edad también quieren trabajar y ganar su dinero. Pero con 80 años, no todos tienen la fuerza para salir a enfrentar la vida diaria de un obrero. Sin embargo, bien pudieran contribuir a la sociedad y a sus bolsillos desde la propia casa si existieran ofertas estatales en el mercado laboral. El envejecimiento poblacional en Cuba no puede ser tema de un día, de un momento, de una fecha. Solamente pares en cualquier esquina y mire a su alrededor. Entonces, se dará cuenta cuán importante es pensar y actuar para él. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.